¿Qué tal? Hoy les voy a hablar sobre el concepto de estructura en psicoanálisis. La manera en que la historia de la medicina y de la psicología caminó para empezar a hablar de los trastornos, los malestares, los síntomas psíquicos o mentales fue a partir de lo que podríamos pensar elementos empíricos, es decir, cómo se mostraba cada uno de los síntomas, si había delirios, si había alucinaciones, si había compulsiones, si había monotematismos, si había de alguna forma algún tipo de temor, que se consideraba fuera de lugar algún objeto, es decir, se construyó una idea de normalidad a partir de la cual empezamos a ver aquello que escapa de esa normalidad y entonces fue considerado, digamos, primero anormal y después ya patológico. Precisamente Michel Foucault es de los primeros en mostrar cómo estas diferencias con las cuestiones normales, con la pretendida normalidad, se empezó a llevar a la clínica como para ofrecer la idea de que ahí hay una enfermedad. Entonces, si estas cosas que se observaban eran los síntomas, teníamos que pensar cuál era la etiología, cuál era el origen de esos síntomas para que pusiéramos de alguna forma entender los problemas. Desde luego, el primer responsable al que se le podía adjudicar todo, porque además era fácilmente culpabilizado, pues es el cerebro. Entonces el cerebro era de alguna manera algún tipo de anormalidad, algún tipo de disfunción, de desequilibrio, estaba operando y entonces eso era lo que estaba ocasionando los problemas en la conducta de las personas. Poco a poco se empezó a ampliar este rango hasta que ahora, si un niño es hiperactivo, se puede considerar un trastorno psiquiátrico, si el niño no se concentra, es un trastorno psiquiátrico, si el niño no se mueve, es bastante tranquilo o quieto, puede ser considerado un trastorno psiquiátrico. Y entonces lo importante es que estamos hablando de cuestiones que son empíricas, cosas que están sucediendo, y entonces especulamos las causas, y felizmente tenemos al cerebro porque ahí no hay manera de equivocarnos, es el cerebro, ahí está ya la condición de posibilidad. Se acabaron malos maestros, malos padres, cuestiones de ese estilo. Sin embargo, también hubo un estilo de psicología, de psicopatología, que quería también incluir lo que podíamos llamar trastornos dinámicos, y generalmente eran atribuidos también a otro gran, gran, gran receptáculo de todo lo que podían ser las causas, la familia. Entonces la familia empezó a ser, tú tienes cualquiera de todos estos síntomas que hemos hablado, porque perteneces a una familia disfuncional, con un padre ausente, por esto, por lo otro, y entonces era muy fácil porque finalmente, como ya se ha dicho en otros momentos, o sea, ¿cómo no culpabilizar de un síntoma a una familia disfuncional como un padre ausente, cuando eso es lo regular, lo normal? O sea, es como decir, yo en algunas clases lo decía de broma, el que compra algún coche azul es porque pertenece a una familia disfuncional con un padre ausente, porque no hay forma de equivocarse, ¿no? Entonces son trastornos que finalmente fácilmente explicados. Pero el psicoanálisis está buscando algo que se conoce como psicopatología, pero desde una perspectiva estructural. Es decir, lo que el psicoanálisis está pensando es que cuando llegamos al mundo, llegamos con una serie de condiciones, pero no somos humanos, no tenemos un sexo, no tenemos un género, estamos de alguna forma para ser construidos. Esas condiciones de operación, de eso que va a ser los cimientos de la estructuración de la subjetividad, es lo que en psicoanálisis se conoce como la estructura. Entonces, hay para el psicoanálisis, en este sentido, tres clases de estructuras, y es a partir de esas estructuras que de alguna forma nos comprometemos en la vida, y entonces estamos en la vida. Se puede dar cuenta entonces de neurosis, psicosis, perversión, como estructuras. No son asuntos que puedan ser atribuibles a cuestiones empíricas, sino a maneras en que estamos en el mundo. La manera en que subjetivamos, pensamos, actuamos, están determinadas por esas coordenadas simbólicas. Bueno, espero que les haya gustado esta plática. Recuerden que en Praxis buscamos un psicoanálisis fuera de la artificiosa oscuridad de la mano de la teoría y la práctica. Gracias.